Buenas Uy Estoy demasiado girado voy a girarme bien Vale, ahora parece que ya estoy más cómodo Pues nada Vamos a jugar un rato Total Vamos allá Es verdad que no podía Vale Nos quedamos aquí Y vamos a ir a este Antes de ir a la misión Creo que va a ser una buena idea Vale A ver Por si puedo ir por aquí mejor A ver si me agarro de un sitio ¿Eso qué es? Un villagorbo Un villagorbo La verdad es que no probaban A ver 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 Es muy desierto Es muy desierto esta zona De puta madre Un campamento Vale Vale Que está ahí Y vamos a ver si nos subimos ¿Por qué está todo en oscuro? Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Igual por donde se suba No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ya empieza a ver mucho Ahí está, shhh ¿Qué me falta? Fox Skin No tengo ¿Por dónde voy? Pues he matado al Al calvo, al nil Todavía me he quedado bastante Yo creo, yo supongo O sea, he matado al calvo Si es que estoy casi en ahí Estoy descubriendo quién ha matado A la hermana del tipo este Del Erden, que soy muy malo con los nombres Así que Todavía me queda, me queda Oye, por cierto, tendré cajas aquí No, aquí no No, este no Era este Eso es Eso es Está bien Uy, lo he tirado Especial ítems Bla, bla, bla Vale Pues... Pues... Pues, 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 pues No estaría mal Ir y quitarme estas dos cosillas ¿Qué tal, maldición? No dicen nada ¿Qué tal te va la vida? Bueno, no contestas Habrá sido No me... No habrás... Esperado No, ahí está No quiero ¿Veta? No Vamos Vamos Un bicho gordo Muy balado Aquí Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, vamos Vamos Vale Estoy jodido ¿Han visto? Y ya las cabras no están porque... A lisa no están pegando Oh 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 Uno si Ah y el otro también Oh eh Lo que me ha costado Oh No Yo no lo quiero Bye Bye Looking good Para vender a por ellos ¿Puedo pasar o tendré que ir por otro? ¿Puedo pasar o tendré que ir por otro lado? ¿Puedo pasar o tendré que ir por otro lado? ¿Puedo pasar o tendré que ir por otro lado? ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Puedo pasar o tendré que ir por otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Voy a ver que me he saltado todos los cofres ahí. Voy a ayudarme, chacho. Ah, he matado al líder y ya está. I'm not here. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vengo en cinco minutos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. por ellos, contra ellos. Un imperio siempre encuentra sus guerras. El nuevo rey, Avad, lo hizo diferente. Se llamó un investigador. No todas las guerras son un crimen para alguien. Pero aún así, levanté mi mano y volúntí. ¿Volúntí? No, volúntí mi confesión. No hay sentido. Yo fui enviado a Sunstone Rock por dos años. ¿Has enviado a un roque por dos años? No, no, Sunstone Rock es una prisión, del norte del meridiano, del norte del reino. Nuestro nuevo hijo, King, es un creyente en reino. Como soy yo. En el calor de una celda, en la escena, en la escena, aprendí que... ¿Qué son las cosas aceptables? No hago decisiones. Vamos a decir que las reglas de sucesión se usan. O sea, no sabes si esas son las chances. Un breve encuentro. Ellos fueron desplazados. Bueno. Se queda esperando aquí, eh. La montura. Vamos, vamos, para allá. Y dice, algo opcional. Pues no, yo estoy haciendo otras misiones que me encuentro. Me voy a dejar algo en opción. Por dios. ¿Dónde están los...? Los... Estos que no se copian. Los... Los reinis. Es un mercader aquí en medio de la nada. No me da tiempo. No le da tiempo al juego a cargarlo. Vamos. guarantee... Marctusel. Marctusel... Lo voy a vender, todo. Vamos. Esto verde, quizá... ...lo venda. Total Casio Dos Casio Que nunca se rompen Quiero comprar este Pero no lo tiene A ver, entonces Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vamos aquí Y luego vamos aquí No me toquéis las narices No me toquéis las narices No me toquéis las narices Yo las voy a poner en uso. ¿Por qué lo haces? Porque quiero que te llegue. Ropecaster. Inventor. Es para diseñar... Machines y los inmobiliar. Ok. Vale. No, no, no. Ah, es primer. Bueno, pongo que si subo, pues voy a mostrar la historia del sitio. Voy a estar por aquí. Como siempre, liándola por darle al botón de salir cuando no toque. Agárrate. No, no. Con las agarraderas. Con las agarraderas. Con las agarraderas. Necesitamos poner los mensajes juntos. ¡Vamos! 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 No, no, no. A ver, la zona corruzada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, enemigos! ¡Suscríbete! ¡Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Focus. It stopped working. I perceive this focus. The rest is up to you. I'll handle it. I see he's blasting out. I wonder if those are like this. Did it. Those things pack a punch. All right. The Eclipse officer had a focus. Let's see what's on it. Let's see what you have to say. The Entity lives. Unacceptable. 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 What the hell was that? Hades? Hey. Mysterious stranger. Did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. I need to find a way. It's like a tower. It's like a tower. Sí, 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 sí. Chon, 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 ¿qué pasará? ¿Pero sabrán matemáticas? ¿Qué tal las cosas de siempre? Porque si pasas tiempo, con el tiempo, en principio el lenguaje varía y a lo mejor no te enteras de lo que está diciendo. Pero bueno, es decir, a lo mejor ellos no saben que es un doctor y le dice Dr. Selbeck. Genetic, no saben que es genetic. Dr. Selbeck, tú eres 355.510 días alrededor de tu reunión con Mr. Folk. Uy, ya, se me va a pasar. Espera, espera, espera. 350.000, eso es cientos de años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dice que vaya a la oficina de Tefaro si no sé quién es Tefaro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue este lugar? ¿Qué hicieron aquí? Era una corporación. Un grupo de personas no como una tribu. Y ellos hicieron máquinas. Sí, adelante. Yo he uploadado algunos datos de datos para tu focus. Y ellos ayudan a entender. No, 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 no. ¡Oh, tío! ¡Qué ruto! ¡Papandita! ¡Pira! ¡Me has despistado, chacho! ¡Vale! ¡Papandita! Parece que puedo ascender aquí. ¿Qué es eso? 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 Es fácil, Dr. Sobeck. Si las plantas pueden encontrar un camino para estar aquí, creo que también puedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con la camarita, de verdad. ¿Qué es eso? 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 Pues sí que aguanta, sí. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 No puedo esperar. Obviamente, Liz, lo podríamos. Si pudimos, no responden. ¿Estás diciendo que un swarm ha ido a rogui, Ted? Es peor que eso. Vamos, unos robots que se volvieron locos. Es malo. Malo? Jesús, Liz. No es malo, Ted. Es apocalyptic. Usted construyó una linea de robótipos. Que consumían biomasa como combustible. En emergencias. Y los hicieron capaces de self-replicación. Limitada, self-manufactured, controlled. No más. La cadena de la cadena de control, la única nación que la respuesta ahora es la misma. ¿Tienes que... Todo el resto es solo comida. Y a lo que es replicado, Ted, va a retirar la Tierra en 15 meses. No estamos hablando de la civilización. Estamos hablando de la extinción. Entiendo, Liz. ¿Cómo voy a dejarlo mientras está contada? No está contada. No puede ser. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Antes de la verdad, lo que quieres decir. Liz, lo haré lo que quieras decir. Lo haré lo que quieras. Lo haré lo que lo recomiendo, lo haré. ¿Quién es? Lo haré lo que quiero decir. Lo haré lo que quiero decir, Ted. Lo haré lo que quiero decir. Pero esto... Esto... Lo haré lo que quiero decir. Lo haré lo que quiero decir. Dios, Liz. Tú no tienes que me preocupar. Quiero signar. ¿Qué hizo la solución tan terrible? ¿Qué hizo la solución para evitar los robóticos? Detección ejecutiva. Expreso. Esto no tiene que ser. Sobeck no podría ser mi madre. Ella vivía hace años. Todo lo que buscamos y aún no estoy más cerca. ¿Esto es tu reacción a todo lo que has aprendido? A huir como un niño quebrado? Deberías intentar hablar de eso conmigo frente a frente. Como deseas. ¿Tienes realmente no idea cuántos son los descubrimientos que hiciste, Aloy? Me esperaba más de ti. Entonces... Tienes un rato. ¿Tienes un nombre con él? De todas las preguntas que podrías preguntar ahora mismo, esa es la que elegís. Yo he pasado décadas buscando las muñas de los viejos, tratando de resolver el misterio de lo que sucedió con ellos. Hace años, he esperado que los robóticos destruyeron su civilización. Pero nunca lo puedo confirmar. Y en minutos... Te descubieras más conocidos antiguos que tengo en una vida. Y lo que quieres saber... Es mi nombre. Silenz, ese es mi nombre. Ahora... ¿Por qué intentas preguntar otra pregunta? Algo más trivial. ¿Entonces, Silenz? Algo más bien, Silenz. Tu ha llegado tu punto. Yo vine a estas ruineras, esperando aprender más sobre esta Elizabeth Sobeck. Y lo tengo, pero... ...no entiendo mi conexión con ella. O por qué el eclipse me está tratando matar. O por si es que Hades es. No respuestas. Solo una pregunta por otra. Exactamente, por lo que es hora de expandir tu frame de inquire. Solo entonces verás cómo grandes tus problemas realmente son. ¿Qué es exactamente lo que estás hablando? Te has escogido un riddle personal, en un crowd de misterios más grandes. Un trato común es tu conexión con Elizabeth Subic. Pero ¿qué es esa conexión? Ella no podría haber sido mi madre si vivía hace años. No sabemos la conexión todavía. La única manera de descubrir es seguir adelante, seguir haciendo descubrimientos. Gracias a ti, solo aprendimos que los robotes farolos trataron de terminar la vida en la Tierra. Pero no sucedió. La civilización vieja era destruida, pero la vida... la vida fue salvada. Obviamente. Entonces, ¿qué hizo Elizabeth? ¿Cómo la dejó los robotes antes que todo fue perdido? ¿Qué fue Project Zero Dawn? Exactamente la pregunta. Ahora... ¿Estás listo para ir a la respuesta? Claro que estoy. Entonces, ¿por qué todavía estás aquí? No tan rápido, Silencio. Sí. 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 Fuerza. También sí. 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 Es una palabra antiguadora para medicina. Pero algunos todavía intentaban hacer las formas de fríjese y no fríjese. Fríjese y no fríjese. Criogenes, lo llamaron. Pero, debido a la acumen de la tecnología, no puedo definirlo. Pero esto es especulación. Elizabeth dijo Ted Faro que estaba dirigida a un lugar llamado U.S. Robot Command. El lugar todavía existe. Es una rueda. Grave horde. Lo encontrarás en las montañas oeste. Buriedad bajo los coiles de un BOR-7, como lo llamamos. Te contactaré cuando llegues. No puedo esperar. Algún día nos reuniremos en persona. Y tus maneras mejor serán mejoradas. Bueno, bajar hacia abajo será mucho más rápido que bajar aquí, al menos. Vamos a subir por aquí. Y guardamos. No helknarte blablabla voz lo que escuchaste Yo no soy el retro. Vamos a IR. Aper pitched los esperanzos de la esponja. Algo habrá aquí arriba, ¿no? Estas células de los poderes, pero ¿qué hago con esto? El cerebro ha estado construido por mucho tiempo. ¡Ahí va! A ver, ¿dónde salgo? No tendré que subir, ¿no? Ahí. A ver, puedo viajar, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. Que hay que cenar. Bien. 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 Chavales, otro día nos vemos. Adiós.